Expeditivo, Felipe. ¿Y cómo siguió todo? Bueno, las fuerzas de Varela, más la Liga Patriótica, conformada por estancieros, fueron rodeando a los focos rebeldes de la provincia, derrotándolos uno a uno, hasta que solamente quedó este, el de la Nita, comandado por Antonio Soto. Cuando se vieron rodeados, los trabajadores decidieron hacer una asamblea y parlamentar a ver si se entregaban o no a las fuerzas militares. Venimos a pedir a usted por medio de la presente, de la cual son portadores dos obreros genuinos. Quiera tener la voluntad que le agradeceremos de indicarnos las condiciones exigidas por el Ejército Nacional, al cual estamos dispuestos a respetar, siempre que nos garanta la vida contra las autoridades de policía, las cuales no nos inspiran la más mínima confianza. Obran en nuestro poder 80 prisioneros, todos los cuales estamos dispuestos a entregar al Ejército con la suficiente garantía de que se nos garanta nuestra vida y nuestra libertad. Dígale a ese Soto que la rendición debe ser incondicional. Que tienen tres horas para pensarlo antes de que los caigan tiros a todos. Escuchemos un momento, por favor. El Ejército nos está demandando la rendición incondicional. Incondicional. Tras una asamblea presidida por Soto, debatieron si continuar la lucha o entregarse a las tropas de Varela sin condiciones. ¿Saben lo que eso significa? Entregar todo. Entregar las armas, entregar los rehenes, entregar las propiedades, entregar todo lo que hemos conseguido en este último tiempo. Nunca habíamos llegado tan lejos como ahora. Soto y otros dirigentes les advirtieron a sus compañeros que no confiaran en el militar porque serían masacrados. Es la muerte. Varela es un canalla. Esta es una asamblea democrática. Vamos a hacer una votación y vamos a hacer lo que decida la mayoría como siempre. La asamblea decidió por amplia mayoría entregarse. Era un final insoportable para Soto porque desobedeció la decisión de la mayoría y decidió partir a Chile con un grupo de compañeros. A los 400 trabajadores reunidos en la anita que se entregaron, se los trató peor que al ganado que va camino al matadero. Primero, fueron despojados de sus pocos bienes materiales por los defensores de la propiedad privada. Alianzas de casamiento, dinero, cheques de sueldos, relojes, cadenitas de oro, monturas y hasta los abrigos y mantas. El botín fue repartido entre la tropa siguiendo el orden jerárquico, el oro y el dinero para los oficiales, el resto para la tropa. Luego, debieron pasar por estrechos corrales donde fueron golpeados a gusto por la soldadesca y finalmente fueron rapados con las máquinas de esquila y encerrados en los galpones de la estancia. Otros, aquellos que se los encontró con ropa de estancieros, fueron desnudados y atados a los alambrados. Amanecieron muertos de frío. El resto fue despertado violentamente y obligado a formar en dos largas columnas. Varela en persona, acompañado de los estancieros y miembros de la Liga Patriótica, identificaban a los delegados de estancia, a los sospechosos, a los no simpáticos o no del todo complacientes, a los que se les debía más de tres meses de sueldo. Todos ellos cayeron bajo las balas del Regimiento 10 de Caballería, comandado por Héctor Benigno Varela, quien previamente les hizo cavar a cada uno su propia tumba. ¡Mirme! En total, fueron salvajemente fusilados en todo el territorio de Santa Cruz unos 1.500 trabajadores. Para los rebeldes de la Patagonia, aquellos que sólo querían ser tratados dignamente, no hubo ley. Sólo hubo muerte. ¡Mirme!